Mi amo es tan caballero que más quiere tener contentos a sus criados que a su persona. Y así, él y sus camaradas no hacen de gasto al día más que un relleno imperial ahobado. ¿Y de qué se hace ese relleno? Mándeme traer un huevo y un pichón recién nacido. Y dos carros de carbón. Ordene llamar a un zapatero con lezna y cabos y a un sepulturero con su azahar. Tengo curiosidad por saber cómo cocináis ese relleno y alimentáis con él a vuestros jefes. ¿Están listos los carros de carbón? Aquí se hace. ¡Eh! Repare vuestra merced en este relleno porque es lo mismo que el juego del gato al ratón. Este huevo está dentro de este pichón. El pichón ha de estar dentro de una perdida. La perdiz dentro de un pollo. El pollo dentro de un capón. El capón dentro de un pavo. El pavo dentro de un cordero. El cordero dentro de un carnero. Y el carnero dentro de una ternera. Y cuando se hayan metido unos en otros, el zapatero ha de ir cosiendo a los cabos. Y en estando zurcidos el pellejo y panza de la ternera, en la profunda fosa hecha por el sepulturero, se echará un carro de carbón. Y encima la ternera. Y pondráse encima el otro carro de carbón. Y darásele fuego cuatro horas poco más o menos. Y después, sacando la ternera, queda todo hecho una sustancia y un manjar tan sabroso, que antiguamente lo comían los emperadores el día de su coronación. Por ser el huevo la pieza fundamental de aquel guiso, le daban por nombre relleno imperial a Oba. Y el huevo la pieza fundamental de aquel guiso,